Hola amigos, ¿cómo estamos este día sábado? Después del super capítulo 17, tu amigo Goku, el más puro como siempre. Aquí vamos a analizar el capítulo 117 como siempre, y de ahí vamos a decir qué es lo que va a pasar en el 118. No se olviden, el día de mañana hacemos los super spoilers que les gustan del capítulo 118. Ah, y gracias muchachos, me olvidé decirles que la vez pasada pudimos empatar ese gran partido con el primer puesto. Fue un partido súper difícil, pero bueno, muchas gracias por elevar su ki, sentí sinceramente el poder de ustedes en mí cuando estaba jugando, sentí el genkai, sentí el hakai, sentí todo muchachos, así que pudimos hacerlo bien. Bueno, mañana tenemos otro partido, así que ojalá que ni me mande los spoilers, los super spoilers más temprano, y a ver si puedo dejar el video ya a las 12 de la noche para que ustedes lo vean mañana temprano. Entonces, vamos con lo que fue el capítulo 117 muchachos, vamos a analizarlo rápidamente y a decir qué es lo que va a pasar. Daruma tuvo el control aún sobre el cuerpo de él mismo, ya que Saru había usado la posición de bestia pero la usó en un 80% y solamente quedó el 20%. Algo, esto tiene que ver algo bien curioso muchachos, que les voy a decir más adelante. Después, Saru protegió a Leviathan y a Kashima como una especie de cúpula, porque los poderes que se iban a desatar eran tremendos. Saru demostró que tiene un gran poder, sinceramente, él es el rey de las bestias, es todo, sinceramente, y demostró que Shii quedó como cualquier basura, sinceramente. Shii elevó, Shii al ver esto de ascenderse tan amenazada, elevó su poder a nivel 3, ya que era lo máximo. Con eso hizo caer de unos grandes poderes, a Saru lo hizo caer de poto al suelo, ya, con un loto supremo. Ella llegó hasta inmortal ascendente etapa 6, muchachos, pero Saru se levantó sin problemas, ya que no pudo hacer nada, inclusive con la técnica maldita, porque ella estaba utilizando la técnica maldita, pero lo malo que esa técnica maldita, como dijo Saru, iba pudriendo lo que era la esencia de los cultivadores, todo el cultivo. O sea, que era una técnica muy poderosa, pero a la vez muy mala, sinceramente. Saru usó el dominio de asesino, por eso llegó a etapa inmortal ascendente, etapa 7. Saru en un momento tuvo del cuello Shii, ¿no? Shii tenía el poder maligno en ella, por eso que le afectaba bastante el sello Shii Sun. ¿Qué quiere decir eso? Como yo les dije varias veces, Shii tiene un poder maligno dentro de Shii, y entonces cuando le pusieron el sello, esto hizo que se multiplicara más, le afectó más a ella, porque Shii, como es una fuerza de la naturaleza, es maligna por donde se le vea. Por más que ahora ella esté tranquila, ella pierde el control. Es por eso que Leviathan no la quería de vuelta, pero como Leviathan también aprecia a Daruma, ya, pues dijo, ya, ¿qué importa, no? ¿Qué voy a hacer? Ya, que venga, ya, yo voy a ser la segunda. Entonces, Daizaru utilizó el poder de estrellas invertido para sellar a Shii, ya que él mismo lo ha dicho. Esta misma técnica lo aprisionó a él, y era, pues, lógico que la tenía también que hacer aprisionarla a ella, ¿no? Ya que esta técnica es una, es algo demasiado fuerte, ¿no? Entonces, también llegó Haizun y empezó la batalla. Nadie se esperaba eso, de que Haizun iba a aterrizar en ese planeta y empezar la batalla contra Daruma Saru, ¿no? O Saru Daruma. Saru se comió la llama legendaria que le lanzó Haizun, esto fue increíble. Me recordó la escena de Mr. Popo cuando se comió el Kamehameha de Goku cuando era chiquito, ¿no? Esto fue increíble, sinceramente. Hyrule en este poder se encontraba en Inmortal Ascendente, etapa 7, ojo. Habiendo absorbido el poder de, ¿de qué se llama? De Alice, ¿no? Del Fénix. Haizun fue derrotado con todo el Fénix, con todo su poder maldito y con todo lo demás, ¿no? Después vimos de que el ave Fénix, Rigi, habló con Haizun y le propuso, ¿no? Que en unos 3 años, que era lo que demora la fusión o que Haizun adquiere el poder del Fénix, iban a poder regresar. Para eso Haizun tuvo la idea de romper su sello Chizun para que se dieran cuenta de que él estaba muerto, ¿no? Y en total le dijo que este ave Fénix dijo que quería las dos piedras hexagonales, ¿no? Y le dijo que habían 9 en el universo. En todos los universos, ¿no? Estos funcionaron y tienen que esperar. Después Daruma convirtió a Alice en un demonio, para que esta se hiciera más poderosa, incluso teniendo el lujo a la muerte, ¿no? Leviathan perdonó allí por Daruma, como le digo, porque aquí no tenía nada que hacer, ¿no? Y quedó aunque Yukina y los demás pudieron sentir este poder de Daruma a lo lejos, ¿no? Y que incluso es más fuerte que Byakuya, como dice Yukina. Ahí quedó el capítulo 117. Ahora, ¿por qué le dije al principio esto de que Saru tenía la posición de ave Fénix en un 80% y Daruma estaba en un 20% ahí? O sea, como que se invirtieron los papeles, ¿no? O sea, Daruma cada capítulo que pasa se hace más inteligente, más poderoso. Ahora, en vez de que Saru vea las batallas, era Daruma quien veía la batalla, ¿no? Porque si Daruma pelea contra Sheik, nos damos cuenta que Daruma no la iba a poder derrotar. O sea, iba a perder, iba a ser derrotado, ¿no? Entonces Saru tiene que protegerlo. Pero es por eso que un ser tan poderoso protege a alguien más débil, ¿no? Y que lo llame Amo, ¿no? Esto es porque Daruma, es como pregunta, ¿no? Daruma es una reencarnación de la que Saru confía, ¿no? De la que Saru siempre ha estado ahí. Entonces es por todo esto de que Saru lo llama Amo, porque ya lo conoce, ¿no? Ya como se sabe, es la tercera reencarnación. Ahora, otra cosa también es de que yo les dije, muchachos, hace muchas veces, hace muchos videos, les dije, ¿no? Que yo no creía, sinceramente, que exista solamente una piedra hexagonal. Muchos decían, la piedra hexagonal es Sheik, es este Sheik, no, es Leviathan, no, que es esto, no, que existían ley. No, no, yo les dije, muchachos, no creo que solamente exista una piedra hexagonal. No, deben existir más, porque aún no es la final de la serie, nada, sino que deben existir más. Y, en efecto, existen nueve. No se lo esperaban, sino, yo les dije, yo sé que hay varios seguidores que sí, sí captan bastante los super spoilers y otros como que se mueran un poquito más, ¿no? Pero les dije bien claro, que faltaban más piedras hexagonales, no creía que sea la única, sinceramente, y que no estuviera dentro del cuerpo de una persona, la verdad. Que podría ser Leviathan, no, debe ser otra, otra cosa la piedra hexagonal. Y ahora hay nueve, pero lo que no me explicó hasta el momento es por qué el ave fénix solamente quiere dos. ¿Por qué quiere dos piedras hexagonales? Una para recuperar su cuerpo y todo lo demás, pero sí, se fusionó con Heison, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, el próximo capítulo 118, lo más normal que tenga que venir, es de que estos, bueno, van a regresar al planeta donde está Leviathan y todo lo más. Van a conversar un rato y van a hacer otros nuevos entrenamientos y van a empezar a ver qué es lo que va a suceder ahora más adelante. Porque recordemos que Heison ya no va a aparecer por lo menos en tres años, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la saga, yo les dije, la saga va a estar todo este año, ¿ya? Entonces, te vienen más capítulos, por lo que sé, ¿ya? Por lo que he hablado con Kenny, si vienen más capítulos, no les puedo decir si más del 150 o por ahí, pero tenganlo bien seguro que vamos a tener todo este año. Inclusive, Kenny está lanzando dos capítulos mensuales, dos capítulos semanales. Ojo, ¿eh? Así que no se sorprendan que pasemos a capítulos 200. O bueno, que Kenny pase a capítulos 200, muchachos, ¿eh? No se sorprendan, ¿eh? Ya. Pero como les digo, este capítulo más que todo, que viene en 118, va a ser más que todo como un pequeño descanso, ¿no? En que todos ellos van a hablar sus cosas, Shi va a tener que hablar también con Daruma, que es lo que está pasando. Y Leviathan como que va a estar observándolos, ¿no? Porque Leviathan, Leviathan también quiere a Daruma, también siente una gran atracción por él. Pero no puede hacer nada porque nos estamos en cuenta que Daruma ama a Shi, la ama, ¿no? Es su esposa. Muchos dicen, ¿dónde está Nean? Nean está en Daruma Aventuras, muchachos, así que no se confundan. Nean está bien tranquila en Daruma Aventuras, así que déjenla tranquila. Entonces, esto es lo que va a pasar en capítulo 118, como les digo, ¿no? Va a haber una conversación entre Darumishi y también Darum Leviathan. Y estos van a entrenar un poco más. Porque es como ya un descanso de tantas batallas que ha habido, ¿no? Y también en el reino de Aurora se van a finiquitar o se van a realizar nuevos planes para la invasión también, ¿no? Para derrotar al demonio Púrpura. No se olviden que el día de mañana tenemos unos super spoilers, ¿ya? Muchachos, yo igual, cualquier cosa que le pregunte a Kenny, igual Kenny me lo responde rapidísimo. Pero yo también, como ustedes, también sigo la serie. Solamente le hago los diseños perfectos que él quiere para el momento. Así como han visto varios diseños, ¿no? Se los entrego a nuestro amigo Kenny para que pueda hacer una muy buena historia, muchachos. Sinceramente. Os damos gracias porque ustedes están semana a semana con nosotros. Ya, estando ahí. Y bueno, como yo les digo. Y bueno, algunos se han estado preguntando por qué no salía el video, por qué no salía el video. Amigos, ¿saben qué les pedimos? Espérenme un poquitito. A veces desmora un poco cuando Kenny edita los videos. Eso depende del programa, ¿no? O la computadora también. Si desmora un poco, igual va a salir el video, muchachos. Así salga al mediodía, no se preocupen. Saben que siempre Kenny va a estar ahí para darles los videos. No se preocupe. Otra pregunta es que mucha gente no quería que Xi muera. Bueno, pues muchachos. Está ahí. Está ahí. No murió, sinceramente. No murió este Xi. Ya que tanto lo estaban pidiendo, ¿no? Quedó vivo, amigos míos. Así que no tienen por qué ponerse triste. Ya tienen al Xi ahí. Muchos, demasiado vi comentarios. Uf, bastante. De que decían que iba a morir Xi. Que ya, que esto, que lo otro y que nada. Pero bueno, no murió, muchachos. ¿Ya? No murió. Así que aún sí el Xi que ni tiene planes para ella. ¿Ya? Pero igual como ya les dije en el video anterior. Yo por las curas no les doy los spoilers, ¿no? Le dije, Xi tiene que morir. Porque igual iba a renacer. Y eso es lo que estaban pensando Daruma en ese momento, ¿no? Matarla para que en un momento volviera a renacer. Pero sin todo aquello. Ojo, ¿eh? Pero Sarun ni siquiera la mató. Dos amantes la dejó así en un inconsciente para que ésta pueda recuperarse. Igual ya no tiene el Seyushisun. Ahora, nuestra pregunta es. Cuando Heysun regrese nuevamente. ¿Se va a reactivar ese Seyushisun en Xi? ¿O no? Esa es una pregunta que se la dejo a ustedes para que me la respondan en comentarios. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que piensan todos ustedes? Ojo. Y bueno. Este diseño, como lo ven, ya que he estado haciendo este Daruma medio cansado, es porque primero lo hice en la computadora a mano, ¿no? Y lo que estoy haciendo es calcarlo. O sea, estoy calcando un mismo diseño mío que he hecho en la mañana, ¿no? Que estaba un poco aburrido y lo hice así, ¿no? De Daruma. Bueno, son dos diseños, perdón. Me estaba decidiendo entre el Daruma cansado y el Daruma que se está despidiendo de Xi. No, pero decidí ya poner pues el que se está despidiendo de Xi. Así que, ojo. Esto se hace así. Primero hago un diseño en lápiz, en papel. De ahí lo escaneo. O le tomo una foto, lo mando a mi Facebook, lo descargo. Y de ahí lo coloco en la computadora y lo calco encima. O sea, lo dibujo encima nada más, ¿no? Y por ahora que quise hacer un diseño rápido, solamente ya lo pasé de ahí por encima rapidísimo. Porque hay que hacer los diseños para el día de mañana que es de los super spoilers. Y así se hace, muchachos. Cualquier pregunta ya lo saen al Instagram. Al Instagram, muchachos. Y también, también, amigos míos. Yo solamente tengo un Facebook, una más que es Dicastiares, ¿no? Por favor, no estén mandando solicitud de amistad porque no es que no les quiera aceptar. Sino es que el Facebook es personal, ¿no? El Facebook es donde está mi familiar y todo. Y no acepto solicitud de amistad. Pero veo bastante que tengo que hacer. Igual con Kenny, Kenny tampoco no acepta porque también su Facebook es familiar, ¿no? Así que le pedimos disculpas por eso. Pero igual, yo siempre estoy ahí presente para ustedes, muchachos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Respóndeme la pregunta ahí. Si es que cuando regrese Heizun, va a reactivar el sello Shizu. Y respondan también, ¿qué va a pasar entre Daruma, Shi y Leviathan? Se forma el trío, muchachos, ¿ah? El trío amoroso. Yo les dije, se los dije hace muchos videos. Yo sé que los que me siguen fielmente están ahí. Y saben todo lo que yo hablo en los spoilers y en los videos. Así que nos vemos el día de mañana con los super spoilers, muchachos. Un fuerte abrazo para todos. 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 Un fuerte abrazo para todos.